Aquí estamos descansando porque la camada ya viene bien cansada porque vamos a subir hasta allá, hasta aquí hay iglesia. Es la iglesia del Santo Madero. Hasta allá vamos a subir ahorita. Ahí va el camino. Y vamos caminando para hacer ejercicio. Pero hasta allá está. Es parte de la Sierra de Ira. Mira, aquí vamos, están las casitas, aquí está toda la sierra, mira. Todo esto. Ya subimos bastante, ahí va para abajo. Mira. Ya subimos bastante. Y ahí vamos a bajar el almuerzo, el desayuno. Y está solo ahorita porque es martes, no hay mucha gente, dice que nomás es sábados y domingos. Es cuando hay más gente. Pero ahorita está bien calmado. Y ahí vamos caminando. Y como les digo, hasta allá vamos a llegar. Hasta aquella. A ver si podemos. La comadre dice que es el reto, dice que a ver si puede la comadre. Comadre, ¿usted cree que pueda? ¿Quién sabe? Son 260 parece. Escalones. No es mucho. Nos los aventamos hasta allá, mira. Qué bonitas. Ahorita llegando allá se los presento. Ahí vamos. Y ahí vamos. Vamos.